¡Suscríbete! Yo regalé unas 40 o 45 claves, algo así. Fue una locura, ¿de acuerdo? Incluso me faltaron claves y tuve que conseguirlas para poder dárselas a todas las personas que me ayudaron con aquella promoción. Fue un éxito. Y yo desde aquí os mando un beso y un agradecimiento. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos una nueva promoción, ¿vale? Tenemos Rise of Kingdoms, que de hecho es de la misma gente. Es el mismo concepto de juego, es muy sencillo. Y promociones de este estilo traeré ya a partir de ahora unas cuantas, a menos una al mes. Intentaré traer, ¿vale? Las que me vayan llegando. Y lo que tenemos que hacer es subir al ayuntamiento a level 10. Yo lo tengo a level 4 y es muy sencillito, ¿vale? Si jugasteis el Call of Dragons, este es anterior al Call of Dragons, por lo cual es más sencillo. Hay que subir al level 10 y no al 11. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes un ayuntamiento, te van explicando. Por cierto, paso 1, descargarte el juego con el enlace de la descripción en PC. No sirve en móvil, ¿vale? Tiene que ser en PC. Tampoco sirve una cuenta actual, tiene que ser una cuenta nueva. Eso es todo, ¿vale? En PC y cuenta nueva. Y subir al ayuntamiento a level 10. Hay un NPC aquí que te va explicando qué tienes que ir haciendo. O sea, que es todo muy guiado, todo muy sencillito. Lo dicho, los que lleguéis a level 10, os llevaréis una clave de Steam de los juegos que he subido el mes pasado. Bueno, hasta el día de hoy, ¿vale? Así de fácil. ¿Cómo puedo saber yo que he subido a level 10? Pues mira, lo primero, vente al canal de Discord. También tienes el canal en la descripción, Rise of Kingdoms. Y aquí la gente va publicando sus ayuntamientos a level 10, ¿vale? Sus capturas a level 10. Yo esto lo compruebo junto con la gente de Stream Elements, que son los que traen las promociones. Y comprobamos quién ha subido y quién lo hace de verdad y quién no me está engañando. Por cierto, también tenéis una captura mía con la alianza, que es esta que está aquí. OnlyIndies o G&B, que la he creado por si queréis uniros a la alianza. ¿Vale? Y hablar por allí, etcétera, hasta que subáis a level 10. También tendré que hacer un stream, no sé si lo haré hoy o mañana, posiblemente mañana, de unas tres horitas. Por si tenéis cualquier duda, pasaros por Twitch. También está todo en la descripción. Y es muy sencillito, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el ayuntamiento a level 4. Para subir a level 10, mira, tengo que subir al hospital a level 4. Lo tengo a level 2. Pues mira, algo así. Mejorar. Un minuto 40. Lo bueno es que estos juegos, en cuanto vas a comer todas estas misiones, ¿vale? En cuanto vas a comer todas estas misiones, te dan cosas. Te dan recursos y también te dan aceleradores. Los aceleradores te permiten subir muy rápido de nivel los edificios. ¿Vale? Para que no tengas que estar esperando el tiempo que te marcan. Porque al principio igual tienes que esperar un minuto, o 5, o 10 minutos. Pero más adelante, a level 7, 8, tienes que esperar horas. ¿Vale? Entonces, como la promoción es hasta el lunes, ¿vale? Esto es válido hasta el lunes, por lo cual tenéis todo este sábado y todo el domingo para hacerlo. El lunes hasta, bueno, por la mañana o algo así, se acaba. Por lo cual tenéis un poquito de prisa. Para que no tengas que esperar tanto, el juego te va dando aceleradores. Muy sencillo. Yo tengo que adelantar un minuto. Pues mira, tengo aquí uno. ¿Dónde está? Un minuto de aceleración. ¡Pum! Lo aceleras, level 3. Y como hay que subir al level 4, pues mira, dos minutos. Y ahora para dos minutos hacemos lo mismo. ¿Dónde está? Un minuto de aceleración. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, quedan 20 segundos. Ya se terminará. Y subiremos al alentamiento a level 5. Con que vayas completando estas misiones que te dan aquí, te van dando recursos. Es súper fácil. Es súper sencillo. Luego en el juego puedes hacer cosas, ¿vale? Es un juego muy social. Y es un juego de clanes y batallas y demás. En el mapa del mundo puedes buscar guerreros. Por ejemplo, aquí los bárbaros. Buscar un bárbaro de nivel 1. ¡Uh! Aquí. Atacarle. Mira, además, atacar bárbaros te da aceleradores. ¿Veis? Atacarle. Una tropa nueva. Vamos a utilizar a nuestro héroe, que es este tío, el pelayo. Marchar. ¿Vale? El combate se realiza de forma automática. Los héroes tienen como habilidades, pero todavía no tengo ninguna. Esta es la vida del enemigo. Esta es la mía. O sea, el primero que baje al otro, pues gana el combate, ¿sabes? Pero bueno, como es de nivel 1, pues ya está. La ultimate, le lanza toros. Ya está, lucha, ¿no? Victoria. Desde aquí esto, victoria, etcétera. Esto es un recap. Volver al pueblo. Y está listo. El hospital a nivel 4. Perfecto. Pues esto podemos subirlo a nivel 5. Ya, mira. 60 minutos para subirlo a nivel 5. No sé cuánto te pedirá para subir hasta nivel 10. Igual te piden 12 horas o algo así. Pero lo he dicho, con que lo vayáis completando estas misiones, ¿veis? Mirad. Aceleradores y cosillas. Entonces, para subir esto una hora, tenemos creo que uno de 60 minutos, ¿verdad? Mira, tenemos uno de 60 minutos. ¡Pum! Ya está, a nivel 5. Y bueno, ahora hasta nivel 6 me pides muro a nivel 5 y campamentos exploradores a nivel 5. Entonces, tienes que ir subiendo y hasta llegar al nivel 10. ¿Vale? Luego hay otra misión que es atacar junto con tu alianza. No sé si a un campamento, no sé si a otro edificio. Por ejemplo, aquí. Uh, aquí se encuentra la ciudad de otro gobernador. Puedes ver otras ciudades cuando quieras, estilos de construcción, no sé qué. Vale, este se ve bastante avanzado. Creo que puedes atacarle, ¿ves? Atacar. El problema es que este tío... Es poder 187.000 y yo soy poder 6.000. O sea, igual me pega una paliza. Ni lo voy a intentar. ¿Vale? Pero bueno, lo de los ataques en alianza lo podemos hablar en Discord, ¿vale? Porque yo no sé muy bien cómo es. Si tenéis nociones de eso, metedos por allí, ¿vale? Ya sabéis, el canal de Discord. El de Rise of Kingdom también podéis hablar. Hay más canales y tal. Está todo en la descripción, ¿vale? Muy sencillito. Y poco más. Lo he dicho, la promoción es hasta el lunes. Y los primeros 30 personas, ¿vale? Porque ya tienen que ser 40, ¿vale? La promoción me pide que 40 personas lleguen a esto a level 10, pero ya hay 12 que lo han completado. Por lo cual quedan 28 slots, ¿de acuerdo? 30. Vamos a renderlo en 30. Los primeros 30 de vosotros que lo hagáis y lo pongáis en Discord, ¿de acuerdo? Vuestra captura de vuestro orientamiento a level 10, os llevaréis una clave de Steam. Esto os llevará un par de horas realizarlo y os llevaréis una clave de Steam de algún juego que he subido este mes o el anterior. Una clave aleatoria, ¿de acuerdo? No es la clave que elijáis porque si no me puedo arruinar. No, dame esta. Este juego vale 30 pavos. Bueno, no. Una polla, ¿sabes? En fin. Cualquier duda me tenéis ahí en Discord. Cualquier duda me tenéis en Twitter. Cualquier duda me tenéis en los comentarios. Me tenéis en Twitch. Mañana, posiblemente, domingo, hago un directo de esto. A medida que hago otras cosas y hablando con vosotros y tal para subir a level 10 y ayudaros si tenéis cualquier duda, etc. Y creo que nada más. Recordad que es en PC, cuenta nueva y ya está. ¿Vale? Hoy es un día muy tranquilo. Hoy es sábado. Hoy he subido el final de un The Unholy. Subiré esto. Y mañana ya volvemos a la normalidad con las primeras impresiones de otros juegos indies. Hoy es sábado. Pienso pasarme el día metiéndome el Baldur's Gate 3 por el puto culo y a disfrutar y tranquilidad. Gente, gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Gracias por seguir apoyándome con estas promociones que la verdad que salvan bastante este canal. Sobre todo en estos meses de verano que las visitas caen muchísimo por las vacaciones y demás. Y esto pues es un empujoncito para mí y para otros creadores de contenido. Así que nada, de verdad. Gracias por todo. Un besito. Cualquier duda en el Discord, ¿vale? Tenéis todos los enlaces y toda la información la tienes en la descripción. Chao. Chao.